Realmente a lo largo de algunas investigaciones que hice también, tuve información respecto de una detención que se hizo en Culiacán y que según los testigos que declararon, esta detención fue en contra del Mayo Zambada. Ahora, en aquel momento el Mayo Zambada corrompió a los policías, a los agentes federales, según el testimonio de estas personas, el Mayo les ofreció el doble de la suma que daba a Estados Unidos por su cabeza y obviamente que lo platicaron con Marisela Morales, que entonces era la titular del asiedo, aceptaron el botín y obviamente soltaron al Mayo Zambada. Luego el Mayo Zambada quiso saber quién lo había delatado y los policías le dijeron que a su sobrino. Es decir, estamos hablando de Jesús Reinaldo Zambada Reyes. Extrañamente, a las pocas semanas de esta detención, el muchacho Jesús Reinaldo, que estaba en la casa de arraigo del PGR, pues amaneció ahorcado. La PGR dijo que se había suicidado. A los tres o cuatro días, Edgar Enrique Bayardo, el otro que era testigo protegido, que conocía muy bien todo este tinglado, le retiran la escolta y en un café de la colonia del Valle lo ejecutaron. Gracias.